No sé si se pagó esta mierda, no sé por qué, y ojalá y no pase otra vez. Puede pasar otra vez. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el cable? Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el cable? Gracias. ¿Qué te pasa con el cable? Gracias. ¿Qué te pasa con el cable? 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 Gracias. 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 Vale. Dale, 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 dale. Creo que hay aquí perros y ahí no. Gracias. El dúo dinámico. Les sabe aquí en el PlayStation. Y yo en la PC. La, 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 la. Yo creo que es un B, ¿no? ¿El qué? Un B. Sí, es que yo vi lo que yo creo, eh. ¿Para hacer nada así? O sea que... Yo no te puse a ti. Yo no puse dos, yo puse uno. No. 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 No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Tiene su peta? Cambia la pol... no, no la he cambiado. ¿Para más? No, no. ¡Para más! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y hay otro más y 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No hay muy calor, ¿no? Estaba en adelante Aquí está el tiro, y lo por la boca está en adelante ¿Habrá otra parte? ¿Aquí está? Como fue que fue! ¿Quién fue? ¿Aquí está? no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 Yo tengo 400 Aplausos Y ahora os agarramos Por ejemplo esta corte de desgracia Seguimos losaciales 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 Un scroll 14 15 15 20 16 16 19 20 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ganamos de Consecutivo, pues. ¿Tres? ¿Ahora ganan tres consecutivas? No, nosotros no ganamos la otra. La otra otra es acá. Hemos ganado, pero no tres consecutivas. Si quieres tener aquí, supuestamente otra no. ¿Eh? Quisiera... ¿Y pa' qué lado? A ver. Yo puedo ver. Pero por eso te quiero preguntar que sí. Ya que tenemos aquí, con otra más. Con las 6.54. Tampoco voy a explorar media hora. Lo termino aquí, entonces. Lo termino. Pues bien, mi gente. Habló la comandante. Aaron Black. ¡Claro! y también mucho, pues en el otro hay que ver conmigo no sabíamos es lo único que el otro se ve más, es más realista que este antes vieron Vayna Paso a tirar, ya no me lo vieron, que es genial ¿un qué? Vayna Paso a tirar el personaje teníamos una nueva 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 se me dilen más sí 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 si sí 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 ¿Cuántas cosas yo tengo? 300, 300, 300 Estamos ahí Estamos ahí Alright, ok Ya voy a terminar aquí